Los malos empresarios no tienen ningún respeto por las instituciones. Las instituciones a los malos empresarios les sirven o no les sirven de acuerdo a sus intereses. Y el expresidente Piñera sigue siendo un mal empresario. Él sigue entendiendo que las instituciones no tienen ningún valor en sí mismo y por eso no le tienen ningún respeto. Por eso no tiene mayor problema en decir una cosa después de decirse. Piñera no ha aprendido nada. Piñera sigue siendo el mismo, el mismo que en su primer gobierno llamó por teléfono para echar abajo un proyecto, una inversión, por razones aparentemente medioambientales. Es el mismo, no ha aprendido nada. Todo esto que nos decían que en estos cuatro años se había moderado, que era otra persona. Mentira, sigue siendo el mismo. A él las instituciones no le importan salvo cuando sirven a sus intereses. Miren lo que pasó con el Salmar, miren lo que pasó con esta otra situación. Es un riesgo para Chile. Lo digo con toda franqueza. Una persona que no respeta las instituciones y pensando que la presidencia es una institución, es un riesgo para Chile. Gracias.